El episodio ocurrió del domingo a medianoche a lunes de madrugada, fue que hicieron esto, ¿no es cierto? Entraron por el portón principal, cortaron un candado bastante grueso, bueno, antes de eso habían cortado la luz, ¿no es cierto? Y después de cortar el candado del portón principal, sacan una parte de la placa de la puerta de la dirección, donde ingresan y cortan los cables de la alarma, porque la cerradura estaba sin tocar, porque si tocan la cerradura la alarma iba a sonar, ¿no es cierto? Y bueno, yo tuve que abrir con llave la puerta, eso no habían tocado. Y bueno, se llevaron todas las cosas que pudieron desde la dirección, que teníamos monitores, teníamos el switch, para toda la parte de internet, se llevaron las cajas de robótica, tablets, llevaron cajas de netbook, o sea, materiales sin usar, todas nuevas que le íbamos a dar ahora, en este año 2020 le íbamos a dar a los niños, ¿no es cierto? Se han llevado muchísimos útiles, que teníamos preparado, ¿no es cierto?, que habíamos recibido también para fin de año, un horno eléctrico, el cual para nosotros es muy importante, porque ahí nosotros utilizamos también para prepararle el desayuno a los chicos, porque con la otra colega nosotros le preparamos el desayuno, porque no tenemos portero, no tenemos nadie que nos ayude a hacer las cosas. Entonces, lamentablemente estas cosas nunca más vamos a poder tenerlas, así como las teníamos para darle a los chicos, porque no tenemos posibilidades. Es una escuela rural, hay vecinos alrededor, pero bueno. ¿Pudieron calcular a grosso modo a cuánto asciende más o menos, o cuánto estiman ustedes el monto de todo lo robado, lo perdido? Y realmente no sabemos, pero fíjense que si uno de los juegos de robótica está más o menos 30 mil pesos, nos han robado 30 de esos, y más o menos unas 10 netbooks nuevas sin usar, aparte de una cantidad de tablets sin usar, los monitores, el suite. Es incalculable en este momento la cantidad, el valor que sube lo que nos han robado. Entonces, pedimos la ayuda de la comunidad, de los vecinos, si alguien vio o alguien ve o le ofrecen alguno de estos materiales, si pueden comunicarse con nosotros, ya los hemos publicado en las redes sociales, o si se pueden ir a la policía, o algún vecino que le avisen de que están ofreciendo eso para poder recuperarlos. Gracias. 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 Gracias.